¿Cuánto es lo que generan en ventas? En cualquier mercado en el mundo, artesanía peruana que no ha sido registrada como una exportación formal, entonces sí tiene alguna dificultad. ¿Por qué? Porque el artesano prefiere evitarse problemas, por ejemplo Brasil tiene un arancel de 12%, no quieren pagar el 12% de arancel, que a todos les cuesta trabajo, todos los costos que vienen inherentes a una exportación. Yo desde acá quiero decirles que hay formas de hacerlo más fácil, como el famoso exporta fácil, es muy fácil de hacer, son montos de hasta 8 mil soles, 8 mil dólares y que pueden hacer exportaciones de manera muy rápida por ahí. Pero dice una suma, ¿en exportación cuánto al año? En exportación estamos alrededor de los 100 millones de dólares, incluyendo textiles artesanales, una serie de rubros directamente artesanales. Más 200 millones más que son las ventas de turismo, aproximadamente lo que es turismo. El mercado nacional no lo conocemos, el mercado nacional se mueve muchísimo, sin embargo creemos que el mercado turístico sigue siendo el más importante de todos. Es un 98.